¡Muy buenas las tengas señorías! Este es un nuevo tema, esta vez Bulma contra Tony Stark. Obviamente no será un versus donde los enfrentemos en pelea, ya que Bulma nunca se ha demostrado como un peleador. Incluso su única batalla registrada es cuando conoce a Goku y le mete un disparo en la cabeza. Por lo que este versus buscará encontrar a quien es más inteligente, si Bulma o Tony Stark. Así que sin más que decir, pues vamos a comenzar. Primero quiero comentar que el universo principal de Marvel siempre está ubicado en una época digamos contemporánea. Es decir que tienen tecnología y conocimientos similares a los que nosotros tenemos. Mientras tanto Dragon Ball es un tanto más futurista, sobre todo por los vehículos y la tecnología que se usa día a día. Aunque a veces llegan a utilizar televisores o teléfonos de una época un tanto más contemporánea. Por lo que podemos decir que Bulma tiene cierta ventaja al estar en el futuro. Ya que tiene conocimientos de una época más avanzada a la que Tony Stark está. Por ejemplo, Newton y Albert Einstein. Obviamente Einstein tiene mucho más conocimiento, incluso el conocimiento que Newton nunca llegó a conocer. Por lo que consideramos mucho más listo Albert Einstein. Aunque, quien sabe, tal vez si Newton no hubiera vivido en su época o incluso en una época más moderna hubiera inventado muchas más cosas. Pero bueno, ahora que entendieron el punto, revisemos ahora algunos tipos de inteligencia que nos servirán para ver quién es mucho más inteligente. Comencemos con la inteligencia infrapersonal o la inteligencia social. Esta es que tanto te relacionas con el medio que te rodea y con las personas que están en este. Podemos ver que Tony tiene mucha inteligencia de este tipo, ya que incluso llegó a ser general de SHIELD. O convencer a medio mundo de firmar un acta que no tenía pies ni cabeza. Además de firmar varios acuerdos que evitaron muchos conflictos. Pero por el lado de Bulma, esta no se queda atrás, ya que a lo largo de la serie hemos visto como esta se relaciona fácilmente con las personas. Además de conseguir siempre lo que quiere. Probablemente el ejemplo más grande de Bulma es que esta tiene casi controlados a Bills, el dios de la destrucción y su maestro Whis. O incluso que llegó a conquistar a un sujeto que destruye a planetas los domingos por diversión. Por lo que yo diría que en este tipo de inteligencia ambos están muy parejos, así que dejémoslo en un empate. El siguiente tipo de inteligencia es la muscular o física, que es que tan bien conoces tu cuerpo y como lo utilizas. En cuanto a usar el lenguaje corporal, ambos están bastante adelantados por lo mismo de la inteligencia infrapersonal. Pero en cuanto al uso y el conocimiento de su cuerpo, Tony Stark se lleva la ventaja. Ya que bueno, este ha sido entrenado para pelear además de hacerlo día a día y mantener su cuerpo en forma. Mientras Bulma es simplemente una chica de laboratorio, que a veces muestra algunos dotes de fuerza y agilidad que ni siquiera Mr. Satan podría hacer. Pero esto es simplemente por comedia, así que nos lo contaré. Pasemos ahora probablemente a la más importante, la lógico-matemática además de la inteligencia espacial. Es decir, que tan bueno eres con los números además de resolver problemas, y la espacial es que también moldeas y creas objetos que puedes imaginar. Dejemos en un empate en el uso de los números, mientras en el uso de la lógica y resolver problemas, Tony tiene cierta ventaja. Ya que se ha visto a Tony resolver problemas mucho más rápido de lo que Bulma lo hace. Si bien esta llega a tener una idea bastante buena para resolver algún problema, el tiempo que lo hace llega a ser bastante largo. Mientras que Tony tiene que resolver problemas de una manera muy rápida. Sobre todo por la situación en la que se encuentra, que bueno es estar en el campo de batalla. Pero la verdad es que ambos tienen ideas bastante ingeniosas. Por ejemplo Bulma creando un radar en el dragón para buscar las esferas del dragón. O Iron Man creando distintas armaduras para enfrentarse por ejemplo a Hulk o incluso a Thor. Lo que nos lleva a que también inventan. Ambos tienen una gran lista de invenciones, por ejemplo Bulma, una nave espacial, reconstruir androides o las famosas cápsulas donde comprime todo lo que ella desee. Mientras Tony tiene millones de armaduras, naves e incluso aparatos que podrían destruir el mundo o detener entidades cósmicas. Aunque Bulma no se queda atrás ya que este incluso llegó a construir una máquina del tiempo. Aunque bueno primero tuvo que entender cómo funcionaba esta tecnología y poder recrearla. Lo que nos lleva a que ambos son bastante buenos en reconocer y utilizar otro tipo de tecnología. Por ejemplo Bulma con la tecnología Saiyajin le entendió perfectamente lo que le permitió crear la nave espacial. Mientras Tony ha llegado a comprender incluso tecnología de Kang el Conquistador. Cuyla tecnología es mucho más avanzada que cualquier cosa que Bulma o Tony puedan llegar a crear. Pero ahora seguramente se están preguntando, entonces ¿Quién es mejor inventor? Yo diría que Iron Man ya que Bulma casi siempre recibe ayuda de su padre. Incluso para investigaciones, por ejemplo en la saga de los androides. Donde se ve que su padre es quien trabaja arduamente para descubrir esta tecnología. Mientras Tony ha trabajado muchas veces solo y solamente para objetos muy grandes. O armas que ni siquiera él pudiera construir solo. Le pide ayuda a otros genios como son Banner o el Señor Fantástico. Aunque seamos sinceros, ambos son bastante buenos en armar cosas por sí solos. Incluso cuando no tienen los recursos necesarios. Por ejemplo Iron Man con su primera armadura. O Bulma creando aparatos con basura que el maestro Roshi tenía en su casa. Pero bueno pasemos ahora a la última inteligencia que veremos. La inteligencia interpersonal. Decir que también te entiendes a ti mismo y que también te aceptas. Por lo que Bulma tiene que ganar esta sí o sí. Ya que bueno, Tony tiene un cierto problema con la bebida. Y muchas veces se preocupa de si está haciendo lo correcto. O de qué sirve que él esté viviendo. Aunque muchos podrán decir que se quiere bastante. Y que bueno, se tiene un gran estima a sí mismo. Pero bueno, sus decaídas y depresiones dicen lo contrario. Pasemos entonces ahora al veredicto final entre Iron Man y Bulma. La primera tarjeta con 48-46. La segunda tarjeta 48-47. Y la tercera 43-46. Por una decisión unánime. Tony Stark. Sobre todo porque bueno, Tony. Ha llegado a crear tecnología muy similar a la de Bulma. Pero por sus propias manos. Mientras Bulma tiene que tener la ayuda de su padre. Aunque bueno, no podemos quitarle mérito a Bulma. Incluso crear un radar para buscar las superesferas del dragón. Es bastante bueno. Y sí, se gana bastantes aplausos. Pero Iron Man ha llegado a crear tecnología incluso con tecnología de Asgard. Y si van a comentar que por qué Tony nunca ha creado una máquina del tiempo. Bueno, esto es porque nunca se ha necesitado. Probablemente si algún día necesitan regresar en el tiempo. Iron Man construirá su propia máquina del tiempo. Además de que el universo de Dragon Ball se ve un poco más limitado en cuanto a tecnología. Ya que bueno, se le dedica más atención a las peleas. Mientras en el mundo de Iron Man. A este se le puede dedicar toda la atención a cómo este crea sus inventos. Y qué cosas inventa. Por lo que para mí el ganador es Iron Man. Si te ha gustado este video y quieres ver más versos de este tipo. Déjame en los comentarios. Y a quién te gustaría ver. También puedes dejarme cuál es tu decisión. Y si te gusta o no la que yo tomé. Además de algunos argumentos que puedes utilizar también. Y estaremos ahí platicando en los comentarios. Recuerda que en la descripción te dejo también el nombre de mi clan. Además de mi link de referido. Por si quieres empezar a jugar Smite. Y quieres ganar bastantes recompensas. Pero bueno, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Me encantó realizarlo. Y nos vemos en la próxima. Salud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!